La Lluvia Cuando luego salga el sol Veo tu imagen sin querer Y cada vez que pienso en ti Siento ganas de ir contigo, amor Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Somos nuestra realidad Solos tú y yo Y nadie más Quiero tu risa alrededor Nunca lágrimas que son Agua que se pierde amor Dicen que es sabio esperar Pero nunca hay que dejar Que se escape el tiempo sin amor Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Somos nuestra realidad Solos tú y yo Y nadie más Música Música Oigo la lluvia al caer Y el olor de amanecer Y el olor de amanecer Van cubriendo nuestro nuevo amor Y cuando luego salga el sol Y te sienta alrededor Te diré que soy feliz así Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Somos nuestra realidad Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Somos nuestra realidad Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Somos nuestra realidad Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Fuimos hechos para estar Solos tú y yo Y nadie más Y es que tú y yo Somos nuestra realidad Solos tú y yo Y nadie más Y nadie más